¡Suscríbete al canal! Yo te espero aquí mientras me tomo el té con tus hermanas y con tu mamá. ¿No viste a Serafina? No te pongas malta. Yo solamente vine acá para ver cómo andabas. Era lo único que me interesaba. Olvídate de todo lo de Uruguay y era una pavada. Solamente quiero que estés bien. Además, Francesca es una gran mujer. Se nota que lo quiere. Sí, sí lo es. ¿La ama? Solo dígame eso. ¿La ama? Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia... Ahora, ahora... ¿Dónde está tu papá, Ancho? Vení, ya me lo preguntaste. Vení. No, 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 estoy esperando a tu mamá. Vamos, que tenemos que ir a ver lo de la instalación eléctrica al club. Está el hombre esperándonos. Sí, me tengo que ir ya, Alicia. ¿Por qué no vas a parar a tu casa y... Maladichoso, los ojos que la ven. Ahí la tenés fresquita como una lechuga. O tan preocupado que estabas sola, Anita. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Anita, querida, no sabés lo que estuvo escorchando tu hermano porque te fuiste unos días. Insoportable. Yo le dije que tiene que ser más liberal. El mundo está cambiando y las mujeres cambiamos con el mundo, pero no hay caso. Él es controlador insistente. Es muy celoso tu hermano. Sí, 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 es muy celoso. No tenemos que ir a... Sí, no, no, escúchame, Anita, vos me vas a entender. Mejor que nadie, vos que sos madre. Vos sí vas a entender el lugar de un bebé en la vida de una persona. ¿Podés creer que está mucho más preocupado por vos y tu novio nuevo que por su propio hijo? Que si vos te casás, que si no te casás, que si fuiste, que si viniste, todo como una tragedia. ¿Y su hijo qué? Ni siquiera le importa. Alicia, vamos. No, esperé un segundo. No, 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 corrientes, estamos conversando. Anita, escúchame, quiero que Francisca y vos vengan a casa y me ayuden a armar el ajuá del sobrinito. Yo ya elegía algunas cosas de Europa, pero quiero que ustedes participen. ¿Vas a ser papá? Sí, pero vas a ser papá. ¿Eh? ¿Ah, qué? ¿Que no te dijo nada? No tuve tiempo de decírselo a Alicia. Aldo, vas a ser papá. Y no le dije. Sí. Sí, vas a ser padre. Y no puedo creer que no te haya dicho nada. Especialmente a vos, que también tenés un bebito y que nuestros hijos van a ser primos. No, 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 Alicia. Vamos, vamos. ¿Por qué? Dicho eso, mil disculpas por no traerte un obsequio para tu bebito. Es que fue todo tan reciente. Es más, el angelito es neno, nene. Basta, basta, Alicia, basta. ¿Qué? Ana perdió el bebé, es eso. Basta, dejá hablar. Ana no sabía nada, lo siento tanto. Mil disculpas. Se van a... Permiso. Ya te vale. Voy al toalete. No sé darle plata a su familia. No lo sé. ¿Poner los nombres en el templo de ellas? No lo sé, Samuel. Se le tiene que ocurrir a usted. Yo no puedo darles esas ideas. Eh... Mire. Eh, no sé. Busque. Escarbe adentro suyo. Tiene que haber un hombre honrado adentro suyo. Pónganse los zapatos de la otra persona. ¿Qué le gustaría a usted que le hagan si le hubiese ocurrido eso? Villulla. Que me den plata. No, dinero no. No. Dinero no. ¿Para qué le serviría el dinero? Si a usted le matan una hermana, una hija, una madre, ¿para qué le serviría el dinero? Bueno, saber dónde está, saber dónde está enterrada, o sea, o que tengan una tumba, poder tener una tumba donde ir a llorar, pero tampoco alcanza el dinero, dinero. Digo, si perdí a alguien, lloré, me puse triste, por lo menos tener dinero. Tener dinero, comprar cosas, como, como, tampoco está mal el dinero cuando uno está triste, perdí algo, ganó algo, ¿no? Eso no. Pónganse en los zapatos del otro, dígale a los familiares que hay un lugar donde sí puede ir a llorar a su alma. Pida perdón, una carta, de puño y letra, una carta sentida que pida perdón. Me sorprendió tu llamada. Sabía que ibas a aparecer, pero no pensaba que lo ibas a hacer tan rápido. ¿Qué pasa? O sea, ¿quieres que te ayude con otro trabajo o te cansaste ya de la nenita? No me puedo creer que me llamaras para regañarme. ¿Qué pasa? La lechuga se enteró de lo nuestro. Me sorprende porque me pareció muy convincente tu hermana contándole que era su amiga loca. ¿Qué pasa? No le creyó. Y te montó una escenita de celos. Y vamos, Torcuato, tú sabes lidiar con ese tipo de cosas, con las mujeres. Dile que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Agatha, yo entiendo que vos te metas en mi casa, me molestes a mí, a mi mujer, a mi hermana. Pero no voy a permitir que te metas y devuelvas mis cosas personales. ¿Qué me hablas? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? No sé de qué me hablas. Puedo permitir una mujer despechada, celosa, pero no voy a permitir que me extorsiones a mí. No sé de qué me hablas. Pásame el papel. No sé. ¿Qué papel? Pásame el papel que estaba en la pierna. Pásame el papel, hija de puta. Torcuato, te juro que no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Mira. A mí me falta una pierna. Tengo dos manos. Y me sobran cosas. A mí no me costaría nada matarte. Ya te tengo miedo. No me costaría nada. Nos conocemos hace mucho. Yo tampoco te tengo miedo. Yo te quiero. Y por eso no te mato. Ándate. Ándate. No vuelva más. Yo también te quiero. No le eches cuenta a la loca esta que no sabe lo que dice la mitad del tiempo. Ya sé, Manuel. Ya sé. No es la culpa de nadie. Ya lo sé. Obviamente que no le hemos dicho nada a nadie. De lo que ha pasado. Yo lo que quiero es que tú no sufras. ¿Entiendes? ¿Qué cómo no voy a sufrir? Si hay bebés por todos lados. Todos van a tener bebés. Todos se van a casar. Todos van a ser felices menos yo. Eso sabes que no es así. Porque sabes que tu hermano no quiere a Alicia. No la ama. ¿Y qué tiene que ver eso? Mira, yo sé que es muy duro todo esto para ti. Y que esta tía tampoco pone las cosas muy fáciles. Pero vas a ser tía. Tu hermano va a tener un bebé. Eso es muy buena noticia. Sí, es verdad. Tú vas a tener tu bebé en el futuro. Y vas a ser muy feliz. Así que no te preocupes. No, no sé. No sé si voy a poder. Y además, ¿quién se va a querer casar conmigo, eh? Yo sé de uno que se querría casar contigo. ¿Quién? Le llaman Córdoba. A ver, Gabriel, la pregunta que yo le estoy haciendo es, ¿quién estaba allí esa noche? ¿Pero usted qué se piensa? ¿Que los clientes sabemos el nombre y las caras de las putas? Son putas. Parte de la gracia es no saber ni quiénes son. Bueno, pero si no estoy errado, usted tenía una relación amorosa con esta chica, ¿o no? Me divertía, nada más. Voy a hablar con Ferreira para que cambie de firma. O debe haber alguien dentro del estudio que pueda resolver las cosas con la celeridad que corresponde. A ver, Gabriel, yo lo estoy tratando de ayudar, ¿me entiende? Estoy tratando de adelantarme a posibles interrogatorios. Lo único que le estoy pidiendo es quién más estaba allí esa noche, qué testigo había. ¿Qué importa quiénes fueron los testigos? ¿Usted se piensa que no sé en qué clase de país vivimos? ¿Que no sé qué tipo de hombre estorcuato Ferreira? Si Ferreira hace así, yo estoy afuera enseguida. Bueno, Gabriel, no es tan simple. Las apariencias importan también, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir? No, nada. ¿Que yo tengo que soportar en la cárcel cierto periodo de tiempo para que a Ferreira no se le vean los hilos? No, 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 no. ¿Que yo tengo que sacrificarme por él? Hijito. ¿Qué clase de abogado es usted? ¿En qué universidad estudió? Hijito, ¿por qué no nos tranquilizamos? Si nos serenamos todos un poco, ¿no? Estoy harto de hacer caso. El único que se comió en la cárcel fui yo. Mi amor, si tú... Bueno, basta, se termino, ya hablé suficiente. Calma, calma. Este estúpido me está tomando el pelo. No, Gabriel, no le estoy tomando el pelo. Como si no supiera que Ferreira hace y deshace como quiere. No, pero no es así, de verdad. Por favor. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Discúlpeme. No, no, no. Discúlpelo. Discúlpelo. No pasa nada, no pasa nada. ¡Qué vergüenza! No es importante, señora Moreles. Soy abogado. Estoy acostumbrado a que la gente se ponga un poco nerviosa. ¿Dónde es el baño? ¿Si puedo secarme un poco esto? Pase. Indícale al... Indícale al doctor. ¿Dónde queda el baño? Por ahí derecho. Pase. Permiso. Vaya. Vaya. Cuando salgas del baño le vas a pedir disculpas. Y le vas a decir que todo es producto... Producto de nada. ¿Quién te pensás que soy? A ver cuando me empiezan a mostrar un poco de respeto. ¿Qué pasa? Oh, doctor Cuato, qué sorpresa. Qué, qué, qué linda visita. Justamente está, está su abogado, el abogado que usted mandó. ¿Qué abogado está hablando? El, el, el que usted mandó. Yo no mandé a ningún abogado. El señor este de Barba. Y el otro, no, 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 no recuerdo ahora bien el nombre. Grimberg. Grimberg and Schuster. Se me mezclan, se me mezclan los apellidos estos porque son todos iguales. Pero el que está aquí es Grimberg. O Schuster, ¿no? Yo no los conozco, no tengo la menor idea de quiénes son. Pero, 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 ¿usted con qué abogados trabaja? Varios abogados, depende del caso. Y bueno, si son varios, es probable que, que no los recuerde. No, yo recuerdo a todos mis abogados, yo no envié a ningún abogado acá. Bueno, porque no, no pasa y, y se lo presento, ¿eh? Venga, pase, pase, por favor. No entiendo. Había un abogado, se manchó, fue al baño. Habrá ido al cuarto de Lucía. Alicia debe haber mandado al abogado, ella se está ocupando del tema. Pero, pero es muy extraño. Bueno, no sé, vayamos a ver si está con Gabriel. No, 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 no quiero hablar con Gabriel. Vine a hablar con usted. Es por otro asunto. Mi esposa, su hija, me pidió que no quiere volver a verlos. Por lo tanto, yo tampoco. Su hijo Gabriel estuvo amenazando a mi hermana. ¿Alicia? No. Gabo es incapaz. Gabo es incapaz de hacer algo bueno. Le exijo a su hijo que cierre la boca. Si no va a tener problemas. Mire, Torcuato, si usted escuchó algo es porque Gabriel no fue la única persona que estaba esa noche en el burdel. Estaba el dueño, estaban las otras chicas. Es más, su propio abogado preguntaba con quién otras personas podía hablar la policía para averiguar. No, 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 no fue, Gabriel. Hay putas en el burdel. Son putas. Yo no me confiaría. Yo me voy a ocupar personalmente del asunto del burdel de Traumann. Usted, ocúpese de su hijo. Que cierre la boca, que no se haga el vivo. Si no va a correr la misma suerte que Lautaro Lynch. ¿Recuerda? Que en paz descanse. Esto es lo último que va a tener de mí. No quiero saber nada más de ustedes. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Es así. Si no me pagan ahora, se los descuento, señoritas. Así que me debes la toalla, el papel higiénico y el esmalte. Mire que gastás mucho esmalte vos. Ahí está. Gracias, señoritas. ¿Vos tampoco pagás esto por acá? Claro, yo voy a pagar. No. No, la papirusa no paga más. Es una princesa. Todo gratis de ahora en más. Eso me dijo Traumann. Mira vos. No entiendo qué clase de heroína eras por acá. Primero la tuberculosis. Después yo casi pierdo un brazo. Y ahora encima sos la amante de Traumann y no te cobran. No, no digas eso. Bueno, es la verdad. ¿Qué, mentira? A mí casi me matan por tu plan. Y sí, triste pero real. ¿Es así? Usted está haciendo esto a su prócito. Para dejarme sola y que mis amigas no quieran a mí. ¿Yo qué hice? No sé lo que me estás diciendo. Yo no hago nada más que lo que me dice tu novio. ¡Ni es mi novio! Sí es tu novio. ¿Qué te crees? ¿Que era gratis ir al cine? Aceptar pieles, perfumes, perlas. No. Ahora vos sos una nuestra. Estás de nuestro lado. Sí. Del lado de los patrones. Nunca voy a ser de su lado. Nunca voy a ser como usted, jamás. Tenés que aprender a cobrar. Hablarles a ellas como se merecen. Ahora sos la dueña de todo, polaca. Usted dice mentiras siempre. Y si algún día obligan a cobrar a ellas, ellas van a seguir queriendo a mí porque yo soy buena persona. ¿Buena persona? ¿Una buena persona que va al cine con su cafillo, que acepta regalos, que vive de lujo? No. Olvidate, no sos buena persona. Vos ahora sos como yo. Como una madame. Madame Yvonne, Madame Cocotte. ¿Te gusta Madame Cocotte, papirusa? La Madame Cocotte. Amigas, esa mujer es... No lo va a poder atender porque está muy ocupado, Samuel, ¿sabe? ¿Qué necesita? ¿Usted sabe quién más estuvo la noche que pasó lo de Gabriel? ¿La noche que pasó lo de...? ¿De qué me...? No, no. Ah, sí. No, no, no. No me acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un lío. ¿Un lío? ¿Qué pasó? Dígame. Tranquila, no pasa nada. Había una cantidad de chicas, me acuerdo, pero bueno, había mucha gente. No creo que nadie haya visto nada, para nada. ¿Por qué me preguntan? ¿Qué vieron exactamente? ¿Sabe qué pasa, Torcuato? Había mucha gente, mucho alboroto, entonces no recuerdo nada. Bueno. Recuerdo el incidente, pero... ¿Quiere tomar algo? Sí, no, no, no se preocupe. Lo hablo con Samuel. Bueno, le traigo algo para tomar, ¿sí? Bueno, gracias. Siéntese, póngase cómodo. Bueno, muchas gracias. Samuel, querido. Torcuato Ferreira. El rabino, Aaron Schwarzberg. ¿Gusto? Encantado. Hasta la próxima. Gracias. Váyalo. ¿Qué necesitabas? Samuel, la noche que pasó lo de... Lo de Gabriel, cuando golpearon a la puta, o Julia, murió. Quiero saber quiénes estaban esa noche, necesito información. No me acuerdo, hace mucho. Estaba inconsciente cuando yo llego sangrada, me acuerdo. Sí, 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 pero Morel está hablando más de la cuenta, es peligroso. Necesito averiguar. Le pregunto a Ivonne. No, ya hablé con ella. Este tipo, el rabino que recién salió. ¿Quién es? Y llegó Ferreira, y yo de casualidad estaba en el baño y pude escucharlo. Bueno, ¿y qué dijo Ferreira? No, no, no pude escuchar nada. Apenas oí que había llegado y empecé a pensar cómo podía escaparme. Encima, Libertad se le puso a decir, eh, usted, los abogados que me mandó, los abogados que me mandó. Y claro, Ferreira no sabía de qué le estaba hablando. ¿Pero te descubrió? No, 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 por suerte me pude escapar, sí, sí. Me escapé por esa ventanita chiquitita por la que ustedes van a ver a las chicas. Sí, pero no podemos seguir haciendo más esto, muchachos. Es muy peligroso. Lo conocen a Ramón, me conocen a mí. Bueno, serenal, serenal. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? No sé. Algo se nos va a ocurrir, tranquilos. Sí. Bueno. ¿Cómo ha ido esto? Mejor de lo que esperaba. ¿Qué es eso? Claro. Ramón, ¿qué es esto? Le hice escribir a Traumann una carta por cada una de las chicas que pasó por su burdel y murió. Le pide disculpas a los familiares, entrega dinero y dice dónde está cada uno de los cuerpos. ¿En serio? Pero no entiendo, ¿qué vamos a hacer con todas estas cartas nosotros? Es que no entiendes, tío. ¿Qué? Son confesiones a mano. Dice dónde está cada chica, reconoce dónde está el cuerpo. Además, ofrece dinero. Hay 50, pero va a escribir más. Díganme si Rabino no es el mejor. No, eres el mejor, Ramón. El mejor. ¡Salud! ¿A dónde vas? Estoy seguro. Se hizo pasar por un conde italiano, el conde Palavichini. Me estafó. Invertí todo mi capital. Me endeudé. Este tipo es un estafador. Lo escuché en la radio. Es un actor. ¿Estás borracho vos? No, no estoy borracho. Es un hombre sabio. Es mi Rabino. ¿Qué estás diciendo? Este conde sabía un montón. Un montón de barcos. Alguien le está dando letra. El tipo es un especialista. Es un ladrón, hijo de puta. ¿Pero qué tiene un asesor naviero y un asesor de la Torá? No soy tonto. Es demasiado rebuscado. No estoy diciendo eso. No estoy delirando. Estoy diciendo que el tipo es un estafador. Estoy diciendo que el tipo es un actor. Estoy diciendo que el tipo es otro tipo. Este es mi Rabino. ¿Hacés este su Rabino? Mi Rabino. ¿Qué es el tipo de rabino? ¿Qué es el tipo de rabino? Pero, pero, por el amor de Dios, hijo, limpia un poco. Lavá un vaso. No voy a lavar nada, mamá. Trae una mucama, si querés. No voy a gastar la única plata que tengo en una mucama. ¿Cuánto te dio el tacaño ese? No te importa. Hay que hacerla durar. Habrá que... que lavar algunos platos. Tendrás que limpiar un piso. No hay alcohol, no hay paté, no hay nada. ¿Cómo se puede estar en esta miseria? Estaba mejor en la cárcel. Vas a tener que acostumbrarte, Gabriel Morel. El hombre es un animal de costumbres. Eso vas a lograr con tu mezquindad, que me convierta en un animal. Decime dónde está la plata, dale. No insistas, ya te dije que no te la voy a dar. No me hagas buscarla, porque sabés que la voy a encontrar. ¡No la vas a encontrar y ni se te ocurra, eh! ¿Será la Cruz Roja que viene a salvarnos? Gabriel, mirá a quién vino. Hola, Gabriel. Hola, Libertad. Cuando te llamé para que vengas... para que vengas a ayudar al hijo de tu mejor amigo, no viniste. ¿Ahora qué querés? José Pablo me dejó encargada la sucesión. Y como su abogado voy a encargarme de eso. ¿Qué sucesión si solo dejó deudas? Hay algunos temas que hay que arreglar. Y hay un tema. ¿Qué tema? Elena. No entiendo. José Pablo estuvo 10 años con esa mujer. Él entendía que ella merecía heredar algo de lo poco que dejó. Mira vos. Qué generoso. ¿Qué nos quiere sacar esa cualquiera? Es un oportunista. Lo único que queda es esta casa. Mi casa. La casa de mi familia. Precisamente la casa. Elena pide la mitad. Elena pide la mitad. La mitad de mi casa, la de los Anchorena. Donde José Pablo se mudó a vivir. Con nosotros. Acá. Vos lo sabés perfectamente, Vicente. Murieron mis abuelos, mis padres. Esta es mi casa. ¿De qué me estás hablando? Lo descubrí escuchando el radioteatro. El tipo hace mil voces. Mujeres, niños. Es impresionante. Es un camalejón. ¿Cómo se llama? Ramón Fonseca. Treinta años. Salían estos de sol de noche. Mandé a los muchachos a la radio, pero el tipo no está. ¿Y después? Y después me lo encontré haciendo de rabino con vos. De rabino. Yo no lo puedo creer. No, yo no lo puedo creer. Samuel. ¿Cómo? ¿Cómo lo preguntaste? ¿Antecedentes? ¿Un rabino de la nada? Yo soy un hombre espiritual. Tengo necesidades espirituales, ¿está bien? Sí, claro. Y soy rechazado por la comunidad. No cualquier rabino tiene la diferencia de hablar conmigo. Bueno, no importa. ¿Qué más sabés? No, no saben nada. Nada de nada. Fueron a la radio y dicen que el tipo se rajó. Desapareció. ¿Esto dónde lo compré? ¿Qué? Pues probalo. ¿La masita? Nérida. Trauman. Vos me conocés. No soy un bebé de pecho. El tipo hizo una jugada magistral. Una apuesta en escena impresionante. Conmigo era un rabino. Conocí a la Torá. No sé. Han hecho inteligencia, no lo puedo entender. El tipo sabe de religión, de barcos, de todo. Tiene letra. Pero no actúa solo. El tipo tiene una estrategia, una logística, una operación. Tiene socios. El tipo es una pieza del ajedrez. Pero el ajedrecista es otro. Es un tipo oculto, inteligente, trabajado, intelectual. Un tipo que sabe de religión, de matemáticas, de ciencia, de barcos. Estoy convencido de que esta ajedrecista es el mismo tipo que está detrás de mí hace muchísimo tiempo. Y va por nuestras ambiciones. Por nuestras miserias. Mirate vos. Fue por lo que vos más necesitas. Ser aceptado por la comunidad. ¿Y a vos qué te dio? ¿Eh? ¿A mí? Bueno, me conoce, sabe que soy inteligente y buscó, que yo tengo una necesidad de manejar los mercados y el negocio. No un mercado, tenés una visión estúpida. A mí la aristocracia me importa un carajo. ¿Qué yo la aristocracia? ¿Cómo querés hacer el teléfono de la aristocracia? No, no nos vamos a pelear, está bien. Lo que está claro es que ese Ramón, o como se llame, no es el cerebro de todo esto. Hay otro tipo que está detrás. Yo no sé quién es el cerebro. Lo que no puedo entender y que lo que más me importa es qué quiere. ¿El Conde de Montecristo? Sí. ¿Lo conoce? Claro. La historia de venganza más famosa de la literatura. Es el primer libro que me leí de pequeño, perdido a la cuenta de las veces que lo leí. Pero perdí mi ejemplar en la guerra, así que esta ocasión es perfecta, porque quería comprarle su primer libro. No cualquier libro puede leerse tantas veces. La venganza es atractiva. ¿Eso cree? Claro. Si Dumas hubiera escrito un libro sobre la justicia, no hubiera vendido un solo ejemplar. Y si Montecristo hubiera ido a la justicia en lugar de vengarse, ese libro no sería un clásico. Pero en la vida eso nunca sale bien. Sí, lo entiendo. Es algo que me digo todos los días. Que quiero justicia. ¿Sí? Me lo llevo. ¿Por qué no elige un libro que no haya leído? Ah, siempre está bien volver a los clásicos. Muy bien. ¿Me acompaño? Sí. Hay que tenderle una trampa, una emboscada. ¿Cómo se comunica con vos el rabino ese? El rabino primero vino a mí, pero yo fui al templo. Me dijeron que no lo conocían. Y después él vino y me dijo que sabía que yo había ido. O sea que tiene alguien ahí adentro. Bueno, perfecto. Entonces volvé a ir. Volvé a ir al templo. Para que piques y talo. Perfecto. Ah, y otra cosa. Necesitamos gente nueva. No nos podemos seguir rodeando de esto. Sobre todo vos, ese alí que tenés. ¿Y vos, Basualdo? ¿Qué te parece? Che, ¿qué pasó que estaban tan urgidos por reunirse a estos dos? No, yo no sé nada. ¿Nada? No. Suelta eso, deja de jugar. A ver si lo rompes, dale que es caro. Ali, ¿mi hermano está en el escritorio? Sí, pero no puede pasar ahora. Está con gente reunido. Tocuato, vamos, que tenemos el almuerzo con los moetti. Ay, mi amor, qué guapo estás. ¿Esa es la camisa que te regalé? No. Ponete la camisa que te regalé, por favor. Tengo esta, Alicia. No, esa no me gusta. Mirá cómo te hace aquí. Te queda como flojo, entonces hay que meterla un poquito más adentro del pantalón. No, pero hay gente, Alicia, hay gente. Lo traigo un poquito en el calzoncillo, en la parte de atrás. Pero dejame el calzoncillo, déjamelo. No, por favor. Encargué un poste, una merengada, que es un poste de merengue, para tu hermana. ¿Pensás que le gustará? Lo más probable es que sí. Es que yo quiero congraciarme con ella, estuve tan brusca. Quiero tener un detalle con Anita. ¡Tocuato! ¡Dale! ¡Vamos, que llegamos tarde! Le voy a decir a Nelida, entonces, que saque la merengada del refrigerador. Permiso. Permiso. A ver, adelante. ¿Qué hacés vos acá? Bueno, 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 bueno. Tranquilo, que el señor Moletti es parte de la familia ahora, vive en esta casa. Señor Moletti. Bueno, ¿me vas a echar de acá? Bueno, muchachos. Echame, dale, dale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Buenos días, caballeros. Señores. ¿Qué pasa? No sé. Hace rato que se juntaron Ferreira y Traumon ahí, estaban como locos. Pero no sé qué pasa. Pasualdo tampoco sabe nada. Algo pasa. Sí. Ya está atento. Algo pasa. Sí. Te oí yo. Sí. Gato chocolate para madame Raquel, por favor. Ah, madame la papirusa, quien te ha visto y quien te ve, la nueva cocot del bordel. ¿Qué pinta esa torta, Polaca? ¿El café con leche es rico? No sabe. No voy a comer ni torta ni café de leche. Ay, lo mal que haces, Polaca. Si vas a ser una señora, te tenés que comportar como una señora, comer como una señora. O qué, en tu mansión vas a tomar el té, es más elegante. Nosotras no sabemos mucho de eso. No, no, se tiene que acostumbrar a comer comida de señora, es más pesada, claro, eso es lo que pasa. No lo pueden dejar en paz un solo día, ¿no ven que siente mal? Aquí tiene. ¿Cuánto es? Por favor, es un regalo. No, de ninguna manera. Dígame cuánto le debo, quiero ser su primer cliente, quiero pagarlo. Son cinco pesos. Bruno, yo también estoy indignada con lo que hizo mi hermano, pero la venganza no es el camino. ¿Y cuál es el camino? Déjeme ayudarlo, yo también quiero hacer justicia. Todos lo queremos, eso. Justicia, Lucía. Me tengo que ir. Sí, claro. Soy descomponida, siento mucho mal. No se dice descomponida, se dice descompuesta, ya te vas a componer, sentate por la caja. Por favor, quiero ir médico, hace dos meses que no vine a regla. ¿Cómo? Recién empezaste y ya estás preñada vos. Por favor, llame médico urgente, siento mucho mal. ¿Qué llevas aquí dentro? Es comida para el almuerzo. Oye, lo que acabas de ver tiene una explicación. No, no necesito explicaciones, Bruno. Querías un libro y fuiste a la librería, punto. Sí, pero no, no, es que no... Viene, Ferreira, metete para adentro. Bueno. Dale, metete para adentro. ¿Cómo está mi mujer en su primer día de la librería? Bien. ¿Cómo primer día? ¿Qué? ¿Abriste? Sí. ¿Pero sin inauguración, Lucía? No, eso es mal agullo, faltó pasar los pisos cominales. Bueno, ya habrá tiempo para eso, Alicia. Hoy fue el primer día abierto al público. ¿Y cómo viene? Bien, vendí un libro. Bueno, ahora será. Así y así nos vamos a almorzar. Pero acabo de abrir. Bueno, pero será. Aparte, todo el mundo se irá al mediodía. Después tenemos que poner unas cruces de sal por las dudas. Bueno, bueno, bueno. ¿Vamos, mi amor? ¿Y te diste la antitetánica para ir a almorzar ahí? No, gracias, Otor Cuato. Es un chiste, sentido del humor, Lucía, por favor. Bueno, bueno, perdón. Vamos. Vamos. Bueno, andá para adentro. Dale, dale. ¡Bienvenido! Hola, Martín. ¡Bienvenida! Gracias. Hay cuidado al peinado. Ay, qué lindo. Hola, Anita. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, da el doble beso. ¡Ay, marmato! ¡Ah, bienvenido a casa, Moretti! ¡Tor Cuato! ¡A Pianche! ¡Hola! ¡Hola! Moretti, tan poca letra de diferencia, pero tan, tan, tan diferente. No te creas, Tor Cuato, no. El origen de mi familia no es tan claro. Hay quienes dicen Morel, otros Morel, depende de los antepasados. No, pero nosotros somos Morel, Anchorena, es otra cosa. ¿Nosotros? Pero cualquiera puede tener doble apellido, juntar un apellido con el otro. Y no descarto la posibilidad de un bisabuelo italiano. ¡Morello! ¿Italiano? ¡Mirá si somos paguentes! Bueno, más paguentes, digo, de lo que somos ahora. O nosotros, mirá si somos paguentes de sangre y vos y yo algo. El brazo, Alicia. ¿Eh? El brazo, el brazo. Sí, tu brazo. Ah, esto, no sabía qué traerles. Si chocolate o de merengue, pienso que es más rico de merengue. ¿Te va a gustar más el de merengue? Francesca Porta. Ah, pasa, pasa, la tabla es servida, por favor. Ah, pasa, por favor. ¿Tiene esta servida? Adiós, adiós. Es primo, l'antipasto. Ah, hace mucho, ¿eh? Qué delicia, fina. A Lucia, por favor, Francesca, sirva. Le decía yo a Tocuato que, bueno, que este lugar, el conventillo, antes de ser lo que es, era un Petit Hotel. ¿Cómo es el nombre, Aldo? ¿Vos me habías dicho? ¿Qué es el Petit Hotel? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un gato? ¿Es un chancho? ¿Qué es eso? Ah, no, no. Es un bambino, apenas nato. Esa cuando llegó, que no deja dormir a nessuno. ¿Le pasan a Tocuato el salchichón? Se nota, se nota que no puede dormir. Están todos con unas ojeras, especialmente a Nita. Nos vamos a pedirte. Sí, gracias, pero un bebito es un ser inocente. No hay que enojarse. Cierto, cierto. No hay que enojarse. ¿Con esto será suficiente? Esperemos que sí, ¿no? Qué impactante verlas todas juntas. Detrás de cada una hay una persona, una familia. Muchachos, vengo del templo. Tengo una noticia que se caen de culo. Estuvo Trauman. ¿Qué? Sí, pidió hablar con el rabino Aarón. Por supuesto que en el templo le dijeron, aquí no hay ningún rabino Aarón, pero él insistió, yo sé que sí, yo sé que sí. Quiero verlo en el mismo lugar donde me llevó a hablar con Dios. Aarón quiere verte. Quiere seguir confesando. Me voy a reunir con este tipo y los quiero cerca, ¿sí? En el mismo edificio. Porque no creo que venga solo, seguramente venga acompañado. Entonces, si ven a alguien sospechoso, lo atrapan. Si huye, lo mata. No sé, creo que ya tenemos suficiente. ¿Para qué arriesgarnos? Y mirad si confiesa algo más grande. Algo que ni nos imaginamos. Y si lo fue a buscar, tiene que tener algo para confesar, que le pesa, ¿eh? Sí, o alguna cosa entre manos. Ahora, que llegamos hasta aquí, a través de tanta historia. Ahora, abrazando tu dolor. Vení a Musimundo y cómprate el celular que te copa. Aprovecha las 18 cuotas sin interés. Con tu tarjeta de crédito en todos los celulares. Corré a tu sucursal más cercana. Musimundo, parte de tu mundo. Ahora, pongo a Dios como testigo. Ahora, ahora, que llegamos hasta aquí, a través de tanta historia. Lava los platos sin tener que lavar los platos. Lava vajillas de Leandish. Ay, Rajela, ¿estás segura? Ni estoy segura. Ah, pero soy descomponida todo tiempo. Todo da asco. Ni viene regla. Bueno, pero pueden ser nervios también. ¿O no? Puede ser. Ah, pero si es eso... ¿Estás preocupada por quién puede ser padre? Tak. Ojalá sería de alto. Pero con tanto cliente y todo eso. ¿Tú crees que si tengo bebé aquí, dejarán tener? Ay, Rajela. No, no creo. Con suerte vas a tener parto, pero la última chica que recuerdo que tuvo hijo, sacaron mismo día. Ah, ¿ni un ratito dejan tener? No. Acá llegó tu médico, papirusa. Rápido, ¿eh? Que tenemos que abrir el burdel. Muy bien. Rusa, volá. Dale. ¡Secondo, la pasta! ¿Qué se ve, Serafina? Gracias. Espectacular. Pero impresionante. Me compro a esta mujer a rato. Me la llevo para la casa. Yo ya no puedo comer más nada. Estoy casi llena. Mano, guarda lugares, que manca la carne, la ensalada. El poste, el poste, porque nosotros trajimos el poste. No, no, Alicia, Alicia, la mamá hizo tarantela, no hacía falta, te dije, no hacía falta que traigan nada. ¿Cómo iba a venir con las manos vacías? ¿Qué clase de persona maleducada seguía? Trajimos un poste y especial para vos, Anita, merengue, que me dijo Aldo que te gusta tanto. Sí, sí. ¿No? Ah, ¿no? No soy alérgica. Mirá, ahora es alérgica, antes no. Antes llegamos a casa. Bueno, yo quise tratar de tener un gesto amable con vos. Estoy un poco arrepentida de la manera brusca en la que te hablé, pero no fue a propósito, espero que lo entiendas. Hagamos borón y cuenta nueva, ¿no? Vos también tendrías que hacer borón y cuenta nueva y estar bien para tu sobrino, para el hijito de tu hermano, que tanto va a necesitar de su tía, de todos los va a necesitar. Es cierto. No me siento bien, permiso. Alicia. Ah, bueno, gracias. ¿Y ustedes familia no tienen, no? ¿Familia? No, no, regresamos solos a la Argentina. Ah, ¿regresaron qué? ¿Huyendo de la guerra? No, huyendo no. Trocuato es un héroe de guerra. Él perdió su pierna en batalla y fue condecorado. Malicia, Malicia, estamos comiendo, no es necesario. No, sí, claro que es necesario otro cuato, él es un héroe. Cuando perdió su pierna, vino de nuevo aquí y empezó de cero. Y mírenlo ahora, lo maravilloso que es mi hermano. ¿Y amigos no te quedaron de allá? No, la verdad que no. Qué raro, porque dicen que en esas situaciones tan horrorosas de tanta violencia, la gente tiende a aferrarse y a generar vínculos para toda la vida, por eso. Pásame el pan, Lucía. No siempre, jovencita. No siempre. Bueno, no puedo saber si está embarazado o no. Está un poco inflamada, tiene todos los síntomas, pero hay que esperar. Muchas gracias, doctor. Ya conoce el camino, ¿no? Sí, por favor. Muchas gracias. ¿Qué pasó, papirusa? El noviazgo más corto de la historia. Te vas a quedar sin vestiditos, sin perfumitos, sin dineritos, sin beneficios. ¿Qué pasó? Yo no quiero beneficios, dinerito. Yo solo quiero saber si tengo uno, bebé. Ya te van a importar todas esas cosas. ¿Sabés qué? Tengo una idea. Te voy a ayudar. Soy buena. Te voy a ayudar. Te voy a disfrazar unas semanas. Te voy a fajar para que no se te note la panza. ¿Sí? Así podés disfrutar un poco más de las cosas buenas de la vida. Con todo lo que hiciste. Qué buena que soy, ¿no? ¡Rusa, vas a ser tía! ¿Qué es que Rosa, qué es? Mira, tranquila. ¿Sabes hace cuánto no vino a arreglar a mí? Ya no sé, porque no me acuerdo. Con este trabajo, cuerpo enloquecer. Gela, tranquila. Olvidate. Soy tranquila, pero yo siento mucho mal. Quizás tengo uno, bebé. Sí, quizás. Quizás. Pero quizás cuerpo está haciendo una trampa y es como un caracolito y se esconde dentro de carapazón para proteger. También pienso que... No sé, la mujer de Aldo está embarazada. Quizás... ¿De qué hablas? ¿Eso qué tiene que ver? Que quizás... Que quizás vos también querés tener bebé de Aldo y por eso imaginas... Yo no imagino cosas. Yo siento mucho mal. Y por supuesto que no quiero tener bebé aquí dentro. No lo puedo creer. No puedo creer que vengas sin ningún tipo de piedad a hacerme este planteo descabellado. Pensé que eras el abogado de esta familia. No es el de una bataclana arribista que usó a mi marido para hacerse de unos pesos. El planteo no es mío. Ni siquiera es de la señora Elena. Señora. Señora las cosas que hay que escuchar, hijito. El planteo... Y por favor, te pido que dejes de hablar y me escuches. Es de José Pablo. Esa sucesión expresa su deseo antes de morir. Lo que vos me quieres decir es que... el deseo de mi marido... es dejarle... una herencia... a... a una querida, a una amante. A una puta cualquiera. Fue el deseo de José Pablo y ahora es el derecho... de la señora Elena. ¿Derecho? Sí. ¿Derecho? ¿Desde cuándo las putas tienen derecho? Desde que entran en la sucesión, libertad. Entonces lo decide un papel. ¿Un papel tiene más poder que una persona? ¿En qué planeta vivís, Vicente? En el de la ley, libertad. Veo claramente que vos no conocés ese planeta. El derecho de sucesión de la señora Elena se lo dio a José Pablo. Le dio esa posibilidad a través de los papeles sucesorios que dejó firmados. Por lo que hay que repartir, mamá. Papá dejó una ruina. Pero está reclamando la mitad de mi casa. La casa de mi familia. Yo nací acá. Además, las casas son de las personas que las habitan. No. La propiedad de un bien se define de acuerdo a la ley. Van a tener que vender la casa y repartir el dinero. Antes muerta. Si morís, me ofrezco a hacerte la sucesión. Lo que digas se va a respetar, te lo prometo. Hasta luego. ¿Cómo me trató? A vos te pareces y no haces nada, no haces nada, nunca haces nada. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. esa perdida, esa... Todas las putas son iguales. Yo me voy a ocupar de ella, mamá. Hijito, no. No, mi amor. Por favor, te lo suplico. Acabas de salir de la cárcel. Estás investigado por un asesinato. Por Dios, escucha, mamá, no. Me muevas un dedo, mi amor. Te dije que me voy a ocupar. Trauman es vivo. No da punta de asinilo, lo nace ayer. Parecía sincero a la hora de querer redimirse, ¿eh? Sí, ya tenía cosas para decir. Le está encontrando el gustito, me parece. No sé, muchachos, yo siento un tufo raro en esta situación. Ya lo sentí cuando fui a la casa de los Morel. Encima tenemos a Torcuarto comiendo dos puertas de aquí. Cuidado, cuidado. Ahora, y en cien años más, las cosas. Ahora, que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Crea tus momentos. Electrodomésticos Aurora. Bueno, bueno, basta, Francisca. Esas cosas son dolorosas. No es necesario meter el dedo en la llaga. Por supuesto que Torcuarto tuvo amigos grandes, amigos en la guerra, y muchos de ellos no regresaron. Por eso que a mi hermano le resulta difícil hablar a veces de ciertos asuntos. Alicia, no es necesario que hables por mí. Bueno. Disculpen, yo no era para nada mi intención incomodar, era nada más preguntas para que nos conozcamos como familia todos, pero bueno, ¿podemos hablar de otra cosa? ¿De qué quieren hablar? ¿Querés contarnos cómo empezaste con todos tus comercios? ¿Cómo fue que fundaste todo este imperio que tenés? Ah, permiso, yo voy a ir al tocador. ¿Es cierto, Lucía? ¿Sabe dónde es? No. ¿Es todo por la habitación de Aldo? Ah, sí, claro. Permiso. Lucía. Necesito que hoy a la tarde me acompañe al lugar. ¿Eso me dice con su marido a dos metros? Pero no es algo serio. No está bien. ¿De qué se trata? Después le explico. Vaya. Sí. Que tengo que justificar voy al tocador. Lucía, apúrate que ya viene el postre. Sí, sí, ahí voy. Ahora que estamos todos, ¿quién está para el sí y quién está para el no? Yo no estoy de acuerdo y además no puedo ir. Yo tengo que cuidar a Isaac. Bueno, aquí yo vamos con Ramón, entonces. Está bien. prepárate, montén de infras de Ramón y vamos a ver a Ramón. Si queréis hacerlo, hacerlo. Pero Ramón, si algo llega a salir mal, presta atención en esto. Así que cuando logre escaparse, va en busca de ese tesoro, lo encuentra y se vuelve inmensamente rico. Hay viaje de nuevo a París bajo otro nombre. ¿Un París? Y dedica años enteros a tramar esa venganza contra esos antiguos amigos que luego que lo traicionaron se vuelven inmensamente ricos. Sé que adentro está Tramman y sé que quieren acabar con él. Ese hombre me arruinó la vida, me engañó, me lastimó, me robó a mi hijo y lo vendió. Él es el único responsable de que mi hijo esté muerto. Quiero acabar con él ya. Es muy importante el perdón y yo hice mucho mal y el perdón y me dice no perdones. ¿Qué? Le digo, ¿qué? No perdones, no perdones. ¿Por qué me dice eso? Rabino, Rabino, me habla. Rabino, me habla. Tengo un amigo, quiero presentárselo para que lo salve a él también. ¿Vos no será para mi chino? No solo me maltratás y te me hacés la gran señora. Sino que además estás siendo cómplice de esa mujerzuela para dejarme en la calle. Es lo que corresponde, mamá. ¿Qué corresponde? Lo dejó papá por escrito, es lo que él quería. ¡Me tenés tarta con tu justicia de pacotilla! Esa mujer, lo único que ha hecho con tu padre durante toda su vida es fornicar. Llegó con una valijita toda rota y se va llena de baúles. Eso se llama progreso, ¿no? Claro que hay que saber bien las debilidades de los demás para poder trepar, ¿no, zorrá? Muere el rabino Ron Schwarzman. Señores, mirad esto. Muere el conde Donato Palavichini.